Hoy, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso debatirá las cinco denuncias contra el exfiscal de la Nación, Pedro Chávarri. Ante esto, diversos personajes como el Secretario General de Transparencia, Gerardo Távara, pidieron al Parlamento no dilatar o proteger al ex titular del Ministerio Público porque las manifestaciones ciudadanas irán hacia el legislativo. Al conocerse este pronunciamiento, diversos congresistas integrantes de la subcomisión como el oficialista Juan Cheput arremetió contra Távara y consideró sus palabras como irresponsables. Bueno, yo lo que creo es que es un acto irresponsable, ¿no? Que no vale la mano de lo que debe ser un organismo de la sociedad civil que busca mejorar la calidad de la democracia. La calidad de la democracia no se mejora llamando a la turba, a la marcha, sino mejorando el sistema de pesos y contrapesos que existe. Otro congresista en manifestarse fue el legislador de Alianza para el Progreso, César Vázquez, quien calificó el pronunciamiento de Távara como oportunismo. En tanto, el aludido Gerardo Távara señaló a Correo que no existe ninguna amenaza y pidió a los congresistas que reaccionen ante su pedido. En realidad no hay ninguna amenaza en este juicio. Yo creo que hace mal cualquier persona, sea congresista o no, que interprete que las movilizaciones ciudadanas constituyen una amenaza para la democracia o para las instituciones democráticas. Cabe señalar que si hoy las denuncias contra Chávarri son aprobadas en la subcomisión, éstas serán elevadas a la comisión permanente para que pongan un plazo para realizar las investigaciones contra el polémico exfiscal de la nación.